Lo mejor de Canta Conmigo por Do It Center Tiene tiempo para venir a votar y no se lo pueden ver Bueno, me sentí muy emocionada, muy nerviosa Pero en el escenario donde me monté lo di todo Ana, ¿te dieron nervios antes de entrar al escenario? Sí, estaba muy feliz, muy emocionada Pero a la vez tenía un poquito de nervios por la adicto en ese escenario ¡Eso me encanta! ¿Cómo te sentiste con tu presentación? Bueno, al principio tenía un poco de miedo porque usted sabe que es una salsa y toda la cosa Pero después me empecé a soltar y lo di todo en el escenario Y también lo único que sé es que aquí hay una seria competencia Esto fue todo el backstage gracias a Do It Center